¿Cuál es tu música preferida? Bueno, tenemos que separar la ópera, la zarzuela, pero me gustan mucho los boleros, pero además me gustan mucho los boleros prácticamente desde que conocí a Carlos, a Carlos Albert Saborit, que le conoces bien, que hemos hecho conciertos de boleros, y él me ha enseñado a querer a los boleros, me gusta mucho. Hoy en nuestro espacio muy íntimo estamos con otra personalidad de Cantabria, en este caso una personalidad en el mundo de la música, de la música lírica y otras muchas cosas. Gonzalo Gago nos acompaña. Gonzalo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gonzalo, ¿dónde y cuándo naces? En el año 73, en Santander. ¿A qué jugabas de niño? De niño, pues jugaba, en esa época era el escondite, la celilla famosa de a ver quién se la pagaba en el grupo, y bueno, yo ya desde muy pequeño me gustaba el deporte, y entonces ya con 11, 12 años ya entrenaba equipos de voleibol infantiles, y bueno, eso me llevaba mucho tiempo, me gustaba mucho. Por cierto, aquí en Santander, ¿en qué barrio vivía y jugabas? Sí, en General de Avilá, en el barrio San Valentín. Prácticamente está enfrente del observatorio meteorológico, allí en el barrio. ¿Qué horoscopo eres? Leo. Bueno, de pequeño, ¿qué soñabas ser cuando mayor? Pues yo de pequeño soñaba con ser músico, la verdad, porque mis padres se conocieron cantando, era otra época, evidentemente, y entonces, bueno, pues siempre hemos tenido en casa discos, grabaciones, y entonces no sabía, yo no pensaba que iba a ser cantante lírico, ni que iba a dirigir como La Zarzuela, no, pero bueno, algo relacionado con la música. Me gustaba ya desde pequeño. Sí, sí. Gonzalo, ¿a qué edad te enamoraste por primer amor? ¿Aquel amor platónico que a ti te gustaba y no te hacía en casa? Bueno, pues yo creo que como muchos, con 14 años así, con una chica que se llamaba María Ángeles, pero bueno, seguramente no lo va a escuchar. O sí. Sí. Cuéntanos un poco dónde estudiaste y dónde desarrollaste tus estudios. Sí, yo hice el AGM en el Pereda, perdón, en el Ramón Pelaño, ahí en la calle Alta, y luego hice BUP en el José Meda de Pereda. Y luego ya es cuando, digamos, que doy un salto y digo, no, solo música, porque tengo que decir que con 12 años también estuve en la rondalla de Teodoro Gutiérrez Alonso y entonces yo tocaba Hielaúz, o sea, muy pequeño, y ya sí, con esos años ya decidimos en casa que, bueno, para ir a estudiar más música, más de lleno en ello, y luego ya con el paso de unos pocos años a Madrid. Cuando acabas tus estudios, ¿cómo comienza tu vida laboral? Bueno, pues yo creo que siempre los comienzos siempre son bastante duros. Yo cuando ya estoy en Madrid, pues ya entro en la compañía de zarzuela de José Tamayo. Entonces, claro, Madrid te permite que de repente te contratan para hacer una misa, te contratan para hacer un cuarteto, o sea, digamos que te sacabas un poco dinero para eso y para vivir bastante bien, porque la zarzuela de José Tamayo era, por supuesto, una antología estupenda, él era un grandísimo artista, y entonces, bueno, pues nos tenían muy bien tratados, tanto en lo económico como en lo personal. Hoy en día, ¿a quién regalarías un ramo de rosas? A mi mujer. A mi mujer. Para ti, Gonzalo, ¿qué hay detrás de la muerte? Pues yo creo que hay algo. Yo soy una persona creyente. Siempre lo he sido. No soy los típicos que van todos los domingos a misa, porque yo creo que la creencia va más allá de ir a misa los domingos y estas cosas, pero yo creo que hay algo. Esas dudas yo creo que es lo que le hace a uno intentar estar tranquilo sabiendo que puede haber algo. Yo creo que lo va a haber, pero es una apreciación, claro. ¿Qué tal se te da la cocina? Me encanta. Bueno, aquí tengo ya algunos amigos. Sí, me encanta cocinar, sí. De hecho, cuando estaba en Madrid, estaba en un apartamento, cuando fui allí, como te decía antes, a estudiar y a trabajar, a mí me encantaba. Aprendí a hacer las paellas, la pasta. Me enseñó un amigo de allí, que era italiano, a hacer pasta. Y bueno, lo que has que ahora, cuando muchos días lo tienes que hacer, pues a veces te dices, oye, ¿qué pongo mañana? Pero sí me gusta, y me gusta crear cosas. No digo que sean buenas, pero bueno, me gusta mucho cocinar y ver algunos programas de cocina. Sí, sí, me gusta mucho. ¿Y cuál es tu plato preferido? ¿Plato preferido? Yo, si tuviese que quedarme con uno, me quedaría con las albóndigas de bonito que hacía mi madre, que falleció ya y nunca la dije, mami, ponme la receta, ¿cómo se hace? Me quedaría con las albóndigas de bonito. Y yo recuerdo muy de pequeño que era el día que había cocido de garbanzos, que era comer la sopa, luego los garbanzos y luego la carne con tomate. Y yo creo que esas cosas, yo creo que se van perdiendo. Creo yo, ¿eh? Ahora se comen con mucho más rapidez, no tengo tiempo, hago esto, caliento el microondas. Pero me quedaría con esos dos platos, ¿eh? ¿Has fumado? No. Yo no sé, te podría decir, Antonio, que igual he fumado dos cigarros en mi vida y fue en una boda hace 20, 25 años. Pero no, digo, está claro que debe ser muy difícil dejarlo, por lo que se ve. Pero vamos, que para la salud es, evidentemente, es muy malo. Y para las personas que nos dedicamos a cantar, pues es malo para los pulmones, pero en general es malo para todo el mundo. Vamos ahora a situarnos en tres escenarios. Cantabria, España y el mundo. ¿Qué lugar escogerías para descansar una semana en Cantabria, una semana en España y una semana en el mundo? Pues en Cantabria, que tenemos la suerte de ser una provincia maravillosa, me iría por la parte del interior. Me iría, pues yo no sé, igual a la zona de Cosgalla, y estar ahí en el Hotel del Oso una semana, luego subir a Fuente D. Me encanta la montaña, entonces, pues ahí sería un sitio emblemático. En España, pues como soy muy cabezón en esto, pues me iría a Asturias. Asturias me encanta desde pequeño y haría un poco parecido. Me iría, pues no sé, me quedaría en Cabrales, en Arras de Cabrales, que son concebos de Cabrales, subiría a Sotres, a Cielve. Si voy con alguien, iríamos andando hasta Pandébano, la base del Anjo de Bulnes, que ya la hice. Esa zona también de Asturias, incluso los lagos en la otra parte. Muy de montaña. Y en el mundo, bueno, en el mundo está en algunos países. Y a mí me impresionó mucho Múnich. Me encantó, me pareció una capital maravillosa, gente súper educada. Además, fui en un marzo, donde había unas nevadas increíbles, pero allí no se paraba nada, no se paraba nada con las nevadas. Y sí, quizá en Múnich me gustaría volver otra vez. Y ir a la ópera de Múnich, como fui en su día, pues a ver una ópera, no sé, Tosca, por ejemplo, me iría allí a Múnich. ¿Eres un devoto de algún santo, de alguna virgen? No, en concreto no. Pero sí que, como te decía antes, yo me considero creyente. Y bueno, pues no, ninguna en concreto. ¿Recuérdanos algún día de los más felices de tu vida? Bueno, va a parecer un tópico, pero vamos, yo recuerdo con una felicidad enorme el nacimiento de mis hijos, de los dos, de Rubén y de Alejandro. El día cuando te casas siempre hay muchos nervios, mucho barulho de gente, entonces no tengo esa apreciación de que fue un día especialmente maravilloso, que fue bueno, pero sí, sí, en lo particular, en el nacimiento de mis hijos, claro. ¿Tienes alguna manía confesable? Manías. Bueno, pero yo ya tenía manías antes de empezar a cantar y esto, ¿eh? Manías. Yo siempre que entro en el escenario, entro con el pie derecho, pero ya, igual voy andando por la calle haciendo ejercicio y me gusta estar contando no sé qué, las baldosas de no sé cuánto, pero eso es una, para tener la mente un poco en blanco. ¿Hay algún libro que te haya influenciado en tu vida? Yo, libros, leer muchos, la verdad es que lo que más leo son temas musicales, pero a mí un libro que me gustó mucho porque además había visto la serie, es una serie inglesa que se llama Arriba y Abajo, que es el tema de los, de una clase alta y los criados abajo, y luego me impactó mucho la vida de Fleta, de Miguel Fleta, me lo leí dos veces en un tiempo no muy lejano de una vez a la otra. ¿Qué tal se te da el baile? Fatal, fatal. Yo, a veces me dicen los amigos y tal, yo digo, pues, cantas el ritmo musical, y resulta que yo lo de bailar no se me da bien. Hay una anécdota, que yo cuando, estando en Madrid con Tamayo, en la zarzuela, pues yo empecé en el coro, luego ya, pues oye, trabajando, pues ya me dieron algún papel, pero estando en el coro, había un baile profesional, claro, pero también el coro, a veces, en ciertos números, tenemos que bailar, parejas y tal, entonces estamos en un ensayo, y yo pensaba para mi hijo, qué chica más maja me ha tocado a mí hoy para bailar. Y veo que al día siguiente, el regidor me cambia de chica, hasta que ya me entero que es que nadie quería conmigo, porque las pisaba, porque me llevaba al ritmo, y al final me tocó, pues una santa, claro, que no dijo nada, pero muy mal el baile. ¿Te gusta conquistar o ser conquistado? Bueno, yo soy muy pesado, yo soy muy pesado, y pues cuando has tenido noviucas y estas cosas, sí es verdad que he sido, y además en aspectos de la vida ordinaria, también soy pesado, entonces yo creo que si quedaban conmigo, al final era por mi pesadez, y pues vas a salir un rato con este chico que no para, pero hombre, también te gusta que te conquisten, claro, te sientes importante. ¿Crees que el fin justifica a los medios? No, no, para nada, para nada, para nada. Yo creo que las cosas, se pueden hacer, todos lo sabemos, bien, mal, regular, pero hacer algo que vas a hacer daño a alguien, o a una serie de personas, para conseguir un propósito, no va conmigo, prefiero perderlo, de verdad. ¿Cuál es tu vino preferido? Bueno, me, tengo que decir que no bebo vino habitualmente, pero en las comidas y en estas cosas especiales, me gusta más el, me gusta el tinto, me gusta el Rioja, y bueno, es una marca, vale. Pero también ahora me he aficionado, de vez en cuando, para tomar así un vino muy suavecito, que es el Moscato, es un vino gaseoso, dulce, y, pero bueno, si lo tengo que dar con un vino, un Rioja, bueno. ¿Y a nivel de combinados? ¿De combinado, licores? Ah, no, no, no tomo, esas bebidas no las tomo, no, no me gustan. ¿Qué te produce miedo? ¿Qué me produce miedo? Pues hombre, principalmente, me produce miedo, que tampoco lo pienso todos los días, pero bueno, que los hijos, la mujer, pues haya algún problema, o incluso, pues con este tema que tenemos ahora, del virus tan, 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 tan catastrófico, pues, pues que se suspendan conciertos, clases, etcétera, y que lo pases mal para poder atender a tu familia en lo esencial, que es comer, vestir, y esas cosas, eso sí me da un poco de pavura, ¿no?, que dicen los italianos. ¿Te consideras una persona romántica? Bueno, yo, yo creo, yo creo que sí lo soy, yo creo que sí lo soy, lo que es que, bueno, cuando lo escuche mi mujer, va a decir que, sí, sería hace 20 años, pero bueno, intento serlo, ¿no? Yo creo que, que el hombre, y tanto el hombre como la mujer, pues oye, pues te gusta, pues eso, a veces ser el que des el primer paso, el tener pendiente de, de, de la pareja, bueno, quizá cada vez menos, pero bueno, intento serlo. Tú que has subido a infinidad de, de escenarios, eh, ¿has sentido alguna vez esa sensación de tierra, trágame, de estar haciendo el ridículo, de haberte ido de tono, de decir por Dios? Bueno, eh, la verdad es que, de tono y esas cosas, eh, que ya serían graves, pues la verdad es que no, ¿no? O que yo sepa, o, que no, pero cuando estás, eh, con una salud regular, porque claro, tú tienes una salud regular, y tienes que, yo que sé, estás, me estás haciendo esa entrevista, pues igual, puedes tener un dolor de estómago, pero lo puedes disimular de otra manera, pero claro, si tienes un dolor de estómago, que, como al cantar, se utiliza mucho el diafragio, y lo tienes mal, y no puedes usar, entonces sí que sientes, sientes ahí, que, que, que se te puede quebrar la voz, o que no puedes llegar a unas notas, eh, y eso me ha pasado, alguna vez, alguna vez de, de, de estar con problemas estomacales fuertes, de no poder apretar, y la verdad es que lo, lo, lo pasas mal, y luego un poco de, también soy un poco alérgico, y entonces claro, en Pontevedra, hace ya unos cuantos años, eh, dábamos un concierto de, de Navidad, y entonces solo se me ocurre a mí, decir a la persona responsable, que, que estaba llevando el tema de ese concierto, digo, mira, estoy con una alergia, es pasa mañana, así por favor, por favor, eh, que el teatro, que esté lo más limpio posible, etcétera, que lo, me lo iré, entonces claro, bueno, llegué allí, llegamos allí, claro, ¿qué habían hecho? Habían empezado a echar los, los, los líquidos, a los, venga, pasar las, las valletas, venga tal, entonces claro, con la zapacada, veías, veías todos los ácaros, veías todo, lo pasé fatal, lo pasé fatal, no te había dicho nada, pero la alergia es lo que más me preocupa en un concierto, realmente. Volvamos a los tres escenarios, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional, dinos, ¿qué tres personajes o instituciones admiras? Admiro, pues mira, en general, yo admiro a las, a las, estas sociedades que, que sin ánimo de lucro, trabajan, pues para el tema de, de enfermedades, del cáncer, de que, el banco de alimentos, todas esas personas que están trabajando, que yo sepa, trabajan gratis, la mayoría de ellos y hacen una labor social enorme y yo creo que, que lo harán en, en, en todos los sitios del mundo. Luego, pues admirar, pues eso, en, también estas asociaciones a nivel mundial, ahora, ahora está muy de moda por el virus, el, la ONS y todo lo, todo lo que marca, yo creo que es muy difícil a veces, marcar las pautas de qué hay que hacer. Yo creo que es, que, que a veces, están en, en unas situaciones, eh, muy comprometidas, pero bueno, valoro mucho, a las personas que trabajan para, para los demás. ¿Cuál es, eh, tu programa, eh, favorito o serie de televisión? Eh, de serie de televisión, pues, ahora mismo, ahora mismo con esto del, de la, de la pandemia, con estos, yo lo entiendo muy bien, lo entiende mejor mi hijo de, de, Netflix y estas cosas, bueno, y tal, pues he visto, he visto algunas series que me ha, que me ha gustado, ahora, ahora la están echando en, en abierto, pero me gustó mucho la, la valla, que por cierto habla también de, es sobre un virus, pero que, la vimos antes de, casi de que empezara, o sea, ya estaba grabada, antes del virus de, a nivel mundial, y, luego me encantó mucho la, cada día voy al tema musical, me encantó mucho la serie que, que hicieron sobre Verdi, buenísima, buenísima. ¿Sigues algún deporte? Sí, sigo el fútbol, mi hijo, mayor, que tiene 18 años, está en la división de honor del Racing, lleva allí 7 años, y, y siempre, vamos, veo hasta los entrenamientos si puedo, me encanta el fútbol. Eh, en primera división de fútbol, ¿qué equipo decae más simpático? Yo no sé si esto, cuando la gente lo vaya, lo vaya a ver, pero bueno, eh, yo siempre he sido muy, me ha gustado mucho el, el Barcelona, pero ya en la época, donde estaban aquellos astros de, de, de que vinieron Ronaldinho, Romario, y bueno, y de haber visto muchos vídeos de, de Maradona, me gusta el Barcelona, pero, sinceramente, yo cuando juega, en este caso, siempre está la controversia con el Madrid, si el Madrid juega en Europa, quiero que gane el Madrid, ya sé que los catalanes, me van a, van a decir, este buf, ya no le voy a escuchar más, pero yo pienso, primero, que, que, yo considero que, español, entonces me gustan los equipos. Si tuvieras una varita mágica, y pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo primero que cambiarías? El hambre, pero yo creo, que a veces, habrá, es una intuición, pero yo creo que la tiene más gente, que hay personas que no, o instituciones, o países, que yo creo que no les interesa acabar con el hambre, creo que no, pero el hambre, vamos, estas imágenes de estos niños que se están muriendo, miles de niños, a diario, en Brasil, un día vi un reportaje, que era, bueno, era, esferpéntico lo, entonces, el hambre, para mí, lo principal ahora. ¿A qué país te gustaría viajar? ¿Viajar? Pues mira, yo tengo una ilusión, y está bastante cerca, pero bueno, a veces por trabajo, por dinero, no sé, siempre un poco de todo, pero, a mí me gustaría, me gustaría ir unos días a Italia, unos días, vamos a poner 15 días, y recorrer, por lo menos, cuatro o cinco tantos de ópera, y ver una ópera en cada sitio, en la escala de Milán, por supuesto, que sea el primer sitio, me encantaría ver una representación, en la arena de Verona, ahí al área libre, en Florencia, que es una gran ópera también, pero en Italia, que está bastante cerca. Por tus conocimientos, ¿cuál crees que es el país, más justo, y mejor organizado, del mundo? ¿El país más justo? No lo sé, pero, pero, yo, a veces leyendo cosas, y tal, yo creo que, que están muy bien organizados, o es la impresión que me da a mí, los países nórdicos, me da a mí, que lo llevan bastante, bastante bien todas las cosas, de lo poco que leo de esos países, yo creo que los, Noruega, Finlandia, Islandia, yo creo que, que lo deben de llevar bastante bien, es una apreciación, ¿eh? ¿Hablas algún otro idioma, aparte del español? Bueno, hablo un poco el italiano, por el tema de cantar, pero, yo me acuerdo que en el colegio, con inglés, y luego, quizá algo de francés, soy bastante zoquete, en los idiomas, pero vamos, el italiano, sí, me gusta mucho, además, es muy amoroso también, el italiano. ¿Tienes algún sueño incumplido? Bueno, yo creo que sueños, yo creo que sueños, nos faltan, siempre tenemos, pero, sí, sobre todo, el viajar, que te decía antes, y conocer cosas nuevas, y, y bueno, yo como a Placio Domingo, por ejemplo, que es para mí, el mejor cantante de, de los últimos 40 años, y he tenido la suerte de verlo en directo, de hablar con él, etcétera, etcétera, pero, ahora, parece ser que en enero, se va a jubilar, es cuando hace los 80 años, y va a dar un concierto, o varios conciertos, no sé todavía lo que me ha llegado, y, y, me encantaría, y, por supuesto, ir un año, al concierto de año nuevo, de, de Viena, que aunque ya sabéis que viene grabado, porque se hace la noche de, de noche vieja, ¿no? Me encantaría, lo que es que ahí, aparte que será muy caro, una vez, que, que finaliza, ya está todo vendido para el año siguiente, prácticamente, pero si lo de Viena, también me encantaría. Y, la siguiente pregunta es difícil, pero, ¿una película de cine preferida? A mí, a mí me gusta mucho, el cine negro, americano, me gusta mucho, me gusta mucho, a Frank Hickok, me gusta mucho, actores de, que han hecho de ese tipo de, de cine, como Edward Gene Robinson, que si todos recuerdan, ese actor pequeño, bastante feo, y tal, de unas películas, la mujer del cuadro, me encantó, pero, cualquiera de intriga de Hickok, todos recordamos, la ventana indiscreta, los pájaros, la soga, la soga con, con Jayce Stigua, que además es una película, que solamente hay una cámara, pero bueno, quizás, y luego me ha gustado mucho, el tema de, del Titanic, de siempre, de siempre, y la, la, la película de, de DiCaprio, y tal, me gustó bastante, pero, incluso he visto alguna, que me ha emocionado más, en blanco y negro, del Titanic, pero también me gustaba. ¿Tu color preferido? Pues mira, son dos, es el negro, porque además pienso que, que para el tema de, de la zarzuela, de dirigir, etcétera, o de cantar, me parece muy elegante, el, el frac, y me encanta el, el negro, pero también me gusta mucho el azul, el azul, veo, o sea, ese, ese paisaje a veces desde, el sardinero, por ejemplo, Berto del Horizonte, el mar, y tal, y me, me, me cautiva mucho el, el azul. ¿Y el número preferido? Siempre era el siete, porque yo hice algo de balonmano, y, y siempre jugaba con el siete. Cuando empiezas en el mundo de, de la zarzuela profesionalmente, cuéntanos un poco tu trayectoria, hasta estos momentos. Bueno, te decía antes un poco, que, que, marcho a Madrid, entro en el, en el, en el, en el conservatorio superior de música, me da, me da, en la cátedra de Pedro la Virgen, eh, luego, a los, pocos meses, ya entro en el teatro de Tamayo, estoy aproximadamente en Madrid, unos tres años, y luego me voy a Bilbao, para ampliar estudios con, una, una grandísima maestra, Consuelo Azcuaga, y un grandísimo pianista, que es Alejandro Zavala, y ahí aprendo mucho a, a cantar, canción de élite, áreas antiguas, porque cantar áreas antiguas, que tienen unos fiatros muy largos, etcétera, eso te ha, ha venido muy bien luego, para cantar otro tipo de, de, de registros, y luego, estoy en Bilbao, estoy unos años, luego ya me he trasladado a Santander, y, sí, sigo viajando, algunos conciertos, etcétera, pero luego ya me, 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 me quedo aquí más de, de lleno, y es cuando ya, en la primera época de dirigir, los Amigos del Arte, eh, con Carlos Albert Saborit, pues ya empezamos a hacer conciertos, eh, luego entro en, en dar clases, de cursos de canto, y, y a veces, eh, he ido a residencias, a dar conciertos, a, con los mayores, y ya me he quedado un poquitín aquí, en, en el mundo de los coros. Sí, 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 todo, sí, luego dirijo también, ahora mismo dirijo el, aparte del Amigos del Arte, dirijo el Coro Ronda Transmina de Pontejos, eh, también tengo el, el de la tercera edad, del ayuntamiento, que ahora está parado, por lo que está parado, y, y, y bueno, pues, mi vida diaria siempre está relacionada con la, con la, con la música. Bueno, y terminamos ya, proyectos. Proyectos, hay un proyecto que está, que se ha quedado frustrado por el tema del COVID, que es que la, Amigos del Arte, este año, este año, ha, 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 ha hecho los 90 años de, 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 de su fundación, de su nacimiento, y tenemos, y tenemos programados un concierto en el Palacio de Festivales de Cantabria, y espero que, esperamos que, que sea el 90 más uno, y que lo podamos hacer en, en, este año 21, y luego, pues sí, pues, conciertos con, con, con la antología, que vamos a hacer unos cuantos, si todo va bien en el, en el 21, conciertos con Carlos Albert Saborit, que tenemos unos cuantos, algunos que se ha quedado ahora, y otros que serán para, para el 21, y seguir dando los cursos de canto, que doy ahora uno en diciembre, y bueno, poco a poco. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros un poquito, unos retazos de, de tu vida. Pues ha sido un placer, Antonio, hasta cuando quieras. Gracias.